Para la gente de camino nuevo Esperando que algún día mire, grítame ya yo te vuelvo a ver Triste, vivo en la vida Pensando en lo cruel que fuiste con mi amor Si tú supieras cariño, mi vida y nada lo que yo he sufrido Amagada y triste en esta vida vivo por tu amor Vagando por las calles, lo perdido siempre me la pasó Esperando que algún día mire, grítame ya yo te vuelvo a ver Triste, vivo en la vida Pensando en lo cruel que fuiste con mi amor Si tú supieras cariño, mi vida y nada lo que yo he sufrido Amagada y triste en esta vida vivo por tu amor Vagando por las calles, lo perdido siempre me la pasó Esperando que algún día mire, grítame ya yo te vuelvo a ver Triste, vivo en la vida Pensando en lo cruel que fuiste con mi amor Si tú supieras cariño, mi vida y nada lo que yo he sufrido Amagada y triste en esta vida vivo por tu amor Pagando por las calles, lo perdido siempre me la pasó Y esperando que algún día mire, grítame ya yo te vuelvo a ver Ay cariño, ya no tengo vida Solo, solo estoy pensando Que te vuelva, te vuelva, te vuelvo a ver Ay cariño, ya no tengo vida Y por ti y mis hijos yo voy a seguir Ay cariño, ya no tengo vida Te lo digo yo Ay cariño, ya no tengo vida Ya solo, solo estoy pensando Que te vuelva, te vuelva, te vuelvo a ver Ay cariño, ya no tengo vida Y por ti y mis hijos yo voy a seguir Ay cariño, ya no tengo vida Te lo dice macho y supo La locura, la locura Ay cariño, ya no tengo vida Ay cariño, ya no tengo vida Baila Mauroa, baila Mauroa Adelta, pendiente Gran cariño, ya no tengo vida La locura, la locura Osvaldo Guaricungo Este es tu número Baila Mauroa, baila Mauroa, baila Mauroa, baila Mauroa Padre, baila Mauroa Padre Azja deizen El concejal de modal El concejal de modal Lo mejor, lo mejor, lo mejor Ok, 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 ok Sabino González Y el morro y su mariachi Ay cariño, ya no tengo vida Solo, solo estoy pensando Que te vuelva, te vuelva, te vuelva a ver Ay cariño, ya no tengo vida Ay por ti, mire Mauro, yo voy a seguir Ay cariño Ay cariño, ya no tengo vida